Acompáñame a preparar mi recorrido en el Teatro del Ensueño para un día de función. Llegamos al teatro e inmediatamente nos disponemos a subir a nuestro camerino a verificar que todo se encuentra listo para la función. Vestuarios de la agrupación Girard y Estrella Carolina y regresamos al escenario. Nos encontramos aquí en el Teatro del Ensueño y en este momento vamos a iniciar todo el proceso de alambrar el micrófono que va a estar listo para ese escenario. Para estas funciones contamos con un equipo técnico espectacular. Bien, este proceso lo hacemos porque cuando ya hay maquillaje, cuéntanos, ¿cuándo hay maquillaje qué pasa? No pega la cinta. No pega la cinta, entonces iniciamos el proceso antes de arreglarnos para la función. De esta manera se deja el micrófono preinstalado y luego regresamos a los camerinos para iniciar peinado y maquillaje. Una pausa para el dulcecito que endulza mi voz. Luego ponemos el vestuario con mucha precaución para no arruinar el alambrado que estaba haciendo nuestro ingeniero de sonido. Tocado y cotizas en su lugar y estamos listos para volver al escenario. Y ahora nos vamos a finalizar todo el proceso de alambrado de micrófono. Te quede evidencia a todos los triquiñueles que hiciste. Este es un ejercicio un poquito dispendioso, pero debemos asegurarnos que todo quede perfectamente instalado. Luego una prueba de sonido con todo el equipo de producción y estamos listos para nuestra función. ¡Gracias!